¿Qué es la mesa novinaria? A las distintas siglas del colectivo, a las distintas personas que forman parte de la diversidad LGTBIQA+. Y bueno, pues especialmente a aquellas voces de aquellos colectivos que no se suele hacer tanto caso y de las que no sabemos tanto. Y bueno, va un poco el objetivo por aquí. Este año hemos tenido que adaptar nuestras actividades online y tiene sus contras, pero bueno, tiene sus pros también. Y hemos podido contar con participantes que nos han permitido luego pasar la plataforma online y difundirlo de una forma más amplia, quizás. Vale. Bueno, pues bienvenides. Es Caen, Dani, An y Darko, claro. Darko es la persona que va a moderar esta mesa novinaria. Es parte de Novinarias España y bueno, pues adelante. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, soy parte de Novinarias España. Dentro de Novinarias España me encargo más de la parte de diseño y la parte de política, que es a lo que me dedico fuera de Novinarias España. Y nada, voy a dar pie a que se presente cada une. Vamos por orden alfabético, si queréis. Pues, ¿An? Pues, hola, yo soy An, soy una persona novinaria. Realmente no tengo muy claro cómo se supone que tengo que presentarme. Pero bueno, soy artista y estoy muy en blanco, en verdad. O sea, espero mucho que se me pase a lo largo de esto, pero... Haces proyectos muy chulos como, por ejemplo, vídeos de YouTube, ¿no? Explicando cositas. Tienes un canal de YouTube y artista multidisciplina, que me gusta mucho cuando lo defines así, porque te dedicas como a muchas cosas, ¿no? Dentro de lo que es ser. ¿Dani? Bueno, pues, hola, yo soy Dani, soy una persona novinaria. Me gusta lo de que todos vayamos a decir soy una persona novinaria para que quede bastante claro, eso es fascinante. Pues, yo llevo 10 años en España, de los cuales 8 de ellos llevo haciendo activismo, ¿vale? Tanto como, tanto dentro del ámbito afro, africano y afrodescendiente, como persona migrante que soy, como persona latina que soy, y también porque soy parte de la, obviamente, de la comunidad LGTB por la B y por la T. Soy artivista, cosa que aprendes. Este término lo aprendí hace muy poquito en una campaña en la que participé, que me encantó cuando lo leí. Y dije, mira, activista, perfecto. Bueno, estudié diseño gráfico. Y al principio intenté guiar mi dibujo hacia el activismo, luego me vi que me gustaba más el realismo y me quedé en el realismo y dibujar rostros y demás. Pero bueno, pero sí que soy una persona que intenta hacer cosillas con el arte. Y me intento centrar un poco en esa idea, en ver rostros y en ver cosas que puedan ser diversas, como lo que son las caras. Y ya está. Esta es mi, bueno, si queréis saber mi edad, tengo 24 años y ya está. Guay, muchas gracias, Dani. ¿Kaen? Pues hola, yo soy Kai, soy no binario también. Yo tengo 20 años y, bueno, pues yo también me dedico, aparte del activismo, que estoy con Darko en No Binaries España, pues a mí me dedico a la fotografía y, pues como mis compas, un poco usando el arte también como reivindicación y como un medio más de activismo, ¿no? Y pues nada, en eso estamos ahora. Esto de decir la edad es un poco trampa, ¿eh? Yo no la voy a decir. Pues nada, esta mesa la hemos decidido dividir en varios temas. Concretamente tenemos como seis temitas. Y el primer tema sobre el que nos gustaría hablar es sobre migrantes y documentación. Entonces vamos a dar pie a Dani. Vale, pues el tema de la inmigración es cierto que siento como una persona migrante en sí ya era un problema para mí, ya era como un pequeño bache el solo saber que era una persona migrante dentro de un país europeo. Es cierto que cuando yo salí del ámbito como una persona no binaria fue recientemente, pero sí que es verdad que una de las razones por las que me frenaba y que me decía, espérate, 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 era el hecho de que era migrante. Porque eso iba a hacer que se hiciese realidad todo el tormento de lo que para mí era importante, que era el que en mi documentación cambiaran cosas. Entonces, claro, yo soy más que consciente que tenía muchísimos otros baches detrás para mi camino y me daba cierto miedo este por eso, por el hecho de ser una persona migrante. Ya que lo digo en el tema de la documentación, porque si yo quisiera cambiar mi documentación, yo debo volver a mi país de origen. Y a ver, se habla muchísimo de que en las comunidades latinoamericanas, bueno, en las comunidades del continente americano, ahí ha habido durante muchísimos años, a precoloniales y todas las comunidades, desde una perspectiva del tercer género o desde una perspectiva del no binarismo, occidentalizar muchísimo eso, pero es como la mejor manera de explicarlo. Pero es cierto que volvemos al momento en el que muchos países latinoamericanos perdieron, perdieron muchísimo de sus comunidades aborígenes. Entonces, Colombia, que es mi país de origen, en estos momentos va muy retrasado cuando la comunidad LGTB. Es cierto que se aprobó la unión civil entre personas del mismo género, pero claro, ¿qué pasa con la comunidad trans? Pues la comunidad trans está muy, 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 muy abandonada. Entonces, si yo me veo haciendo cambios, va a ser el mismo cambio que yo no quiero. El tener que obligarme a poner que soy una H de hombre o un M de masculino, es mi documento de identidad, para poder transitar aquí. Y transitar, bueno, transicionar aquí, que en realidad al final transicionar no es verme haciendo una hormonación, ni verme haciendo un cambio físico grande, sino el que por lo menos en mi documento de identidad no haya una forma de identificarme desde una parte, ni de un lado derecho, ni de un lado izquierdo. Entonces, ese es como mi, desde la parte de migrante, era uno de mis mayores miedos, porque tenía que afrontar eso. Tenía que ponerme delante de eso y decir, puedo decirlo, pero es cierto que yo no voy a poder cambiarlo, porque tengo muchísimas otras más cosas. Yo soy residente en España, y entonces, claro, el ser residente en España tiene muchos procesos antes, muchísimos otros procesos antes de cambiar esto. Entonces, al final, muchas personas me dicen, no, si cuando tú hagas la solicitud de la nacionalidad y puedas acceder a la nacionalidad española, puede que lo cambie. Por lo poco que he averiguado, para poder hacer algún cambio en mi DNI, el único que podría hacer sería cambiar mis apellidos, cosa que también quiero hacer. Poner el apellido de mi madre, del primero, y el apellido de mi supuesto padre, del segundo. Pero claro, el cambio de nombre, hasta que yo no sea español, y son procesos que tardan. Y son procesos que tardan muchísimo, aunque la gente no lo sepa. Es un proceso que tarda demasiado, ya llevo tres años esperándolo, y van a haber muchísimos otros años más. Genial. Pues, Am, ¿quieres comentar algo? ¿Tú también, como persona migrante? Alguna cosilla, sí. Bueno, como ha dicho Arco, yo soy migrante también. Es cierto que tengo una experiencia muy, muy distinta a la de Dani, no solo por ser blanca, que también, sino porque, pues, yo llevo toda mi vida aquí. O sea, yo llevo más años viviendo en España que unas cuantas personas españolas que pueden votar, pero no tengo el DNI tampoco. Yo soy residente. Y, bueno, es una de las cosas que pasan, en verdad, también cuando no tienes mucho dinero. Porque realmente el tiempo y el dinero vienen a ser cosas que están muy juntas. Y si no te dispones de mucho tiempo, realmente el que alguien de tu familia se pueda sacar la nacionalidad, pues, se dificulta o paraliza, prácticamente. Porque eso, yo llevo aquí desde antes de cumplir los cinco años. O sea, cumplí los cinco años a los dos meses o así de llegar a España. Y, pues, eso, o sea, creo que hasta que tienes muchos años en los que tus padres pueden sacar la nacionalidad y eso facilitaría mucho que, pues, les hijes pudieran sacarla. Pero para eso se requiere una situación de comodidad que en mi casa no tuvimos. Y que realmente muchas personas migrantes no tenemos. Y también, como ampliando un poco lo que dijo Dani, es muy aleatorio como deciden dar la nacionalidad a la gente también. Porque realmente pueden llevar mucho tiempo, pero hay gente que presenta la solicitud y en dos, tres meses lo mismo puede tenerla que lo mismo en cinco años no le han dicho absolutamente nada y lo mismo su trámite está paralizado y ya no sabes si tienes que volver a empezar o no. En mi caso también la experiencia es distinta porque yo soy de Argentina y Argentina es, irónicamente, uno de los países en general, ya no digo de América, que por lo menos hace unos años tenía una de las mejores leyes trans. Pero la situación política en Argentina es muy extraña porque la gente va oscilando entre un tipo de gobierno y otro con lo cual consiguen unas cosas y luego se las apañan para que llegue al poder un gobierno que las quite todas. Entonces, como que nunca tengo muy claro cómo va la cosa ahí. Pero por lo último que supe, según cómo está la ley trans en Argentina, aunque nadie lo haya hecho, en teoría, nada especifica que no puedas decir, oye, quiero que me ponga a ser no binario en el documento. Pero claro, la burocracia allí, si en Argentina, o sea, si en España ya es algo que dices, uf, madre mía, la burocracia en Argentina, imagino que en Latinoamérica en general, es ridículo. O sea, parece una broma de muy mal gusto. Y eso, o sea, llevando tantísimos años aquí y siendo viste por la mayoría de la gente como persona española realmente, porque nadie se imagina, por lo general, que sea de Latinoamérica, me veo, pues, en una situación, en algunos aspectos, similar a la de Dani, que es no puedo cambiar ni género, ni nombre, ni absolutamente nada en el DNI, porque tendría que ir a Argentina, ni en el NIE, porque el NIE solo refleja lo que tiene mi DNI de otro país y otro continente. Y acceder al DNI de aquí, pues, tiene para mí, pues, esas complicaciones que ya tiene el sacar un DNI junto a, pues, las complicaciones con las que llevo lidiando años, que son el binarismo absoluto de las instituciones, y el decir, ok, podría sacarme un DNI, pero tengo, básicamente, o sea, podría iniciar el proceso de sacarme un DNI y disponer mucho tiempo de mi vida en sacar un documento que luego tendría que dedicar muchísimo más tiempo de mi vida a intentar que refleje en algún aspecto lo que soy, porque va a ser sacarme otro documento más que diga cosas de mí que no son verdad. y en esencia eso. Y tú, Caen, ¿quieres comentar algo con respecto a la situación aquí en España? Pues, claro, yo, mi perspectiva no es migrante, yo nací en España, tengo una ciudad española, sí que, por ejemplo, yo, bueno, pues me fui a otra ciudad a estudiar, yo soy de Málaga, me fui a Madrid, y empecé un poco mi transición social, por decirlo de alguna forma, ya estando en Madrid, identificándome como no binario, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que todo el proceso, sí que el hecho de cambiar de ciudad dificulta una serie de cosas como, bueno, yo en mi caso tuve que empadronarme en Madrid, entonces fue, fue un proceso también un poco más largo de lo habitual, pero, pero bueno, ya el simple hecho de, porque yo al final estoy hablando de cambiar mi nombre, porque, claro, no, no se valora la posibilidad de ponerte no binario en ningún tipo de documento, entonces al final el DNI no va a acabar reflejando cómo soy, pero, pero bueno, y al final lo que creo es que todo el peregrinaje administrativo, toda la burocracia que hay que pasar, es casi una prueba de fuego, no a la que tenemos a la que tenemos que enfrentarnos que es muy dura, es muy larga y no sé, es muy compleja realmente, acaban casi quitándote las ganas de hacer ningún proceso, pero, pero bueno, es esto, ¿no? y yo, por ejemplo, ahora mismo estoy casi acabando el trámite para poder cambiarme el nombre, yo en mi caso, pues elegí un nombre neutro y, bueno, ya de primeras en la ley te dice que no puedes utilizar un nombre neutro, que dificulte la identificación de tu sexo, género, lo que quieran llamarle, o sea, realmente ya, no sé, te están quitando esas posibilidades cuando, yo qué sé, si un bebé nace y se quiere poner un nombre menos binario, tampoco hay ningún problema, ¿no? pero cuando te lo cambias ya por razones de identidad de género y demás ya se dificulta la cosa y no sé, yo en mi caso, por ejemplo, al realizar los papeles y tal para poder cambiarme el nombre me obligaron, me dijeron que sí o sí tenía que poner un chico, ¿no? que me identificaba con el género masculino y que así era más fácil, que entienden que soy una persona noinaria, que es un poco, no sé, está muy mala situación para nosotros a nivel legislativo y demás, entonces que lo sentía mucho, pero que la única opción de cambiarme el nombre era, pues poner que era un hombre, ¿no? que realmente eso no se va a ver reflejado en el DNI porque eso conlleva procesos de hormonación y demás para que puedan cambiarlo, pero bueno, un poco eso. Y pues no sé, o sea, al final también, por ejemplo, en general creo que casi en cualquier institución lo que te encuentras es un montón de desconocimiento, nadie sabe cómo tratar una identidad noinaria, difícilmente una persona trans, nadie conoce los protocolos y realmente tienes que hacer tú el doble de trabajo para informarte súper bien de todo lo que tienes que hacer, pero al final, no sé, en el caso más sencillo no te libras de esperar meses y meses entre recoger toda la documentación y todo el peregrinaje que comentaba y demás, pero bueno, al final, en algunos casos tienes más suerte y te puedes cambiar el nombre, pero al final es como, bueno, he hecho este pequeño pasito pero nunca voy a tener el, bueno, nunca, a ver, de momento no se puede tener el DNI que me representa, mi identidad no se va a ver reflejada, no voy a dejar de ser hombre y mujer. Bien, pues nada, terminamos con esto un poco el proceso de conocer la situación de las personas migrantes sobre todo y de la documentación y ahora vamos a hablar de algo que llamamos el sistema, decimos sistema porque al final lo que nos enseñan es a ser cis, ¿no? Y a una normatividad y a un binarismo y va a empezar Caen hablando del sistema educativo como persona que ha recibido esa educación. Sí, pues no sé, quería hablar un poco también de mi experiencia universitaria, ¿no? Que ya, pues cuando empecé, digamos, a exteriorizar mi identidad y demás y, bueno, como comentaba, es que prácticamente en cualquier institución pues eso, ausencia de conocimiento de los protocolos y demás, ¿no? Yo en mi universidad este año pasado yo dije que quería cambiarme mi nombre en las listas y demás, dije que, bueno, que me gustaría que se me tratara con mi identidad, lo cual me parece un poco de respeto básico y mi intención era que se respetaran mis pronombres, que son neutros, ella, y bueno, de primera mi universidad es una universidad pequeñita que depende de la Rey Juan Carlos, entonces como que de primera me dijeron que esto era como algo súper novedoso que no lo habían visto jamás, ¿no? De hecho, había gente que pensaba que ni siquiera había protocolo, resultaba que lo había pero no lo conocían y no sé, como que le chocó mucho, ¿no? porque dijeron que había un par de personas trans, un chico y una chica, pero personas trans no binarias no habían visto nunca y demás y es como que me dijeron que nadie se había quejado, nadie había pedido como este tipo de cosas, ¿no? Que es como que raro esto que me estás pidiendo y al final pues para cambiar el nombre en la tarjeta y todo como que, no sé, tuve que forzarme mucho, estar súper pendiente del trámite y demás, pero por ejemplo al yo decir que quería que se me tratara por mi nombre generalmente se entendió bastante bien, todos los profesores y demás lo respetaron bastante, aunque por dificultades de plataformas y demás mi nombre todavía no se ve registrado, aunque según la ley debería, porque son documentos de exposición pública y demás, pero bueno, pero por ejemplo a mis pronombres o sea, no se los he escuchado prácticamente a nadie nunca, a pesar de hablar continuamente con la E, de pedirlo, de intentar hacer pedagogía, ¿no? pero parece que la gente tampoco quiere aprender, de hecho, al hablar con, digamos, la persona que llevaba todo esto en mi universidad, le dije que, le dije, mi nombre está, dice, ¿quieres que sepa algo más? ¿Algo con lo que pueda ayudarte? Le dije que quería que me tratara en neutro, ¿no? Y me dijo que lo sentía mucho pero que eso no lo podía hacer, porque la RAE decía que eso no es correcto y son una universidad y claro, no pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por mi parte, todos los trabajos que hago los hago en neutro, siempre lo meto ahí en todo sitio y aunque no me señalan que no debería de hablar así, Porque como que me dejan un poco hacer lo que quiera, la gente tampoco se lo aplica, ¿no? Entonces, yo personalmente en mi universidad y tal estoy intentando mover cosas para que se pregunten pronombres a todo el mundo por igual, para que, no sé, haya baños neutros, que al final también es una situación que a las personas trans pues nos toca un poco, ¿no? Y, no sé, al final intentar ser tú quien esté educando al resto porque ni va a haber charlas de eso, ni a nadie le llega la información a veces si no es gracias a ti y, bueno, la verdad es que es un poco complicado porque te sientes como muy solo en el proceso, ¿no? Pero, pero bueno, al final, por desgracia, por fortuna, somos nosotros los que nos toca, a los que nos toca visibilizarnos un poco y educarnos, que al final es eso, que a veces si no estás tú nadie va a llegar, a la gente no le va a llegar esa información. Y creo que por eso es esencial ser visibles, ¿no? Es un poco lo que queremos con el colectivo de Novinari, que es visibilizar y lo que hacemos con todas estas charlas y demás, ¿no? Bien, yo voy a hablar un poco de la otra parte, ¿no? De la parte del profesorado y del sistema. Me he dedicado durante muchos años a ser profe, tanto la educación formal como la educación no formal y así que tengo una postura quizás un tanto radical y creo que lo que hay que hacer es abolir el sistema educativo que tenemos ahora mismo. Hay que reestructurarlo por completo, desde infantil hasta la educación para adultos en universidades, módulos de formación profesional, tanto medios como superiores, porque al final algunas veces lo hablábamos, ¿no? Que siempre te dicen, no, es que cuando habláis de esto es porque queréis educar para que sean trans, para que no. Al final, para lo que te educan es para que seas cis y para que seas hetero. Y es algo que se ve desde infantil hasta luego los libros de texto que te dicen qué cuerpo es válido, qué cuerpo es válido, qué cuerpo no es válido, qué cuerpo es de hombre, qué cuerpo es de mujer, ¿no? Porque al final siempre te ponen unos cuerpos como superdelgados, también hay que decirlo, con unos abdominales que yo no he visto en la vida. Y al final es eso, la normatividad y el binarismo. Veo muy complicado el que se pueda cambiar, sí que entiendo que existe la libertad de cátedra en la mayoría de sitios y que en algunas comunidades autónomas existen leyes que dicen que hay que educar de otra manera, pero luego no hay un desarrollo y entonces estas cosas no se hacen. Entonces yo creo que habría que reestructurar todo porque pienso que el sistema educativo es una de las bases de un país, ¿no? Si educamos de una manera diversa e inclusiva, luego se van a crear adultos que van a conocer esa diversidad y van a saber que hay una frase que a mí me gustaba mucho de hace, que creo que era de antirracista, de hace mogollón de años, que era somos iguales, somos diferentes, ¿no? Que dentro de que somos todas todas las personas de aquí somos distintas, deberíamos de ser iguales en derechos y se está demostrando que no lo somos, ¿no? Entonces, en mi opinión, por resumir, lo que hay que hacer es reestructurar el sistema educativo, cambiarlo desde las bases, desde infantil y empezar a educar de una manera mucho más inclusiva y aquí ya me alargo, sí que es, perdóname Dani que me apropie un poco del discurso, pero que como tú no me has dicho en esta parte, pero también debe de ser anticolonial, antirracista, anticapacitista, pues claro, aquí nos enseñan ciertas cosas que sabemos de sobra ya que no fueron así, ¿no? Entonces, y que debemos de empezar a ser conscientes del privilegio que tenemos como personas blancas, españolas, europeas y demás, que muchas veces pues no lo somos porque no nos han educado en ello. Entonces, perdóname que te haya robado parte del este, pero me parecía importante señalarlo en este tema. Y pasamos de un sistema a otro sistema. Vamos a abrir el melón del sistema sanitario. sanitario. Anne, ¿te apetece empezar? Sí. Tengo unas cuantas cosas al respecto porque por cuestiones de la vida soy una persona que termina pisando en muchos hospitales y tengo bastante experiencia al respecto. Si bien nunca he salido del armario en un hospital, es que no he llegado a decir que soy no binaria ni cuando me he operado para hacerme la mastectomía realmente porque sentía demasiada inseguridad de lo que pudiera pasar ya pues menos aún en el sistema de salud digamos común, el usual. Y esta inseguridad, bueno, por suerte a mí no me frena pero hay mucha gente que realmente lleva años sin ir a un hospital precisamente por esa situación y eso es preocupante y peligroso. Voy a empezar hablando de una cosa que me toca mucho por situación actual y desde hace muchos años porque desde antes de saber que soy trans supe que era una persona que tenía enfermedades mentales si bien serían las más digamos conocidas como son la depresión y la ansiedad son enfermedades que muchas personas trans y según un estudio que no es muy conocido pero creo que es de Transgender Europe de no recuerdo qué año tal vez 2017 creo las personas no binarias somos dentro del colectivo trans de las personas que más depresión y ansiedad más porcentaje de depresión y ansiedad tenemos entre las personas creo que está muy formulada muy mal formulada esa frase pero se me entiende y eso está muy potenciado también por toda la sociedad evidentemente pero mucho también por cómo se te trata desde el sitio desde el que deberían curarse porque si ya no se trata bien a la gente con enfermedades mentales ya si eres una persona trans que es algo que aunque en teoría no está patologizado ya realmente sigue estándolo porque el cambio que hicieron hace unos años fue realmente nimio y porque aun cuando hubieran hecho bien ese cambio en el imaginario colectivo de toda esta sociedad pues sigue siendo ese la realidad o sea por poner un ejemplo en mi canal de youtube es fácil que si en un par de días no entro en youtube cuando entre cinco comentarios tres o cuatro sean insultos donde o se burlan de mí o directamente me dicen que estoy enferme que debería estar interno en un psiquiátrico o situaciones similares si nos ponemos en la situación de ser una persona que realmente necesite un ingreso por salud mental la situación generalmente tampoco es muy buena en muchos casos porque si bien hay algunos hospitales que si tienen situaciones que pueden ser más cómodas en cierto aspecto como puede ser tener tu propia habitación individual con tu propio baño individual hay otros hospitales que no donde tienes una habitación para chicas y una habitación para chicos y un baño compartido donde te obligan a ducharte todos los días que tienes que levantarte de tu habitación compartida con otras personas que evidentemente no son de tu género porque te encasillarán en hombre o mujer y te harán ir a ducharte a un baño donde bueno o sea realmente estoy hablando de todo esto desde experiencia porque yo he estado ingresada y he estado ingresada en los dos tipos de hospitales porque me hicieron un traslado de uno a otro y no recuerdo cómo pero logré apañármelas para que no me obligasen a ducharme pero estaban muy muy convencidas de conseguirlo pero yo logré salirme con la mía esa vez entonces no sé realmente cómo funcionan los baños y me alegro de no saberlo pero si bien la primera situación podía ayudarme a estar mejor la segunda situación me destrozó mucho mucho y terminé peor estando peor ahí dentro de como lo estaba fuera y estaba muy mal fuera y esa es una situación que que no debería pasar estás ahí para mejorar y si la el sistema de salud ya está muy mal y el sistema de salud mental está en muchos casos peor si te obligan a vivir una situación tan tan agresiva y tan dañina como lo es el vamos a ponerte en una habitación compartida con un montón de personas y decirte bueno este es tu género y te vamos a tratar así y eso destroza mucho la salud mental en un espacio en el que deberían estar ayudándote a sanar y eso es es solo en cuestión de ingresos luego está toda esta situación de en el porcentaje de tan alto de personas que tenemos depresión que tenemos ansiedad o incluso muchas cosas más TCA TLP o situaciones así si no dispones de una cierta base económica realmente tampoco tampoco tienes asegurado que realmente te vayan a poder tratar correctamente en salud mental ya no porque casi nunca te van a ver sino porque probablemente nadie tenga ni la menor idea de qué significa ser trans ya menos aún no binario porque aunque se supone que deberían saberlo más aún en Madrid que es una de las comunidades en las que tenemos la suerte de que en marzo de 2016 salió una ley a la que a día de hoy todavía muchísima gente no le hace caso porque muchísima gente todavía no sabe que existe y con muchísima gente me refiero a profesionales que deberían saberlo y comportarse acorde a ello pues evidentemente si los profesionales no conocen dicha ley no van a cumplirla así es en salud mental como es en tu médico de cabecera donde lo mismo puedes ir y decirle que eres trans que quieres hormonas y que te digan que no te pueden derivar o que no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo otra situación tremendamente agresiva es la situación ginecológica que en España por lo menos está puesto como una como es un servicio de salud para las mujeres lo que significa que si eres un hombre trans que se ha conseguido cambiar el género en el DNA pese a seguir necesitando ese servicio no puedes acceder a él porque no no eres una mujer y el servicio de ginecología no es algo que necesiten solamente las mujeres de hecho hay mujeres que no lo necesitan es es algo que necesitan varias personas tanto hombres como mujeres como personas no binarias y en ese aspecto ginecología me parece un espacio que no está preparado para nadie en verdad me parece un espacio completamente agresivo con gente que no está preparada para tratar con gente que ha sufrido abusos sexuales con gente que no está preparada para tratar con gente trans ni binaria ni no binaria y creo o sea yo diría por la experiencia ahí que es con gente que no está preparada para tratar con gente porque me parece de los servicios sanitarios más agresivos que he recibido en mi vida después está la complicación todavía más añadida a determinadas personas y siento estar alargándome tanto pero es que son muchísimos puntos creo que me he pasado de mi tiempo y lo siento algo que me me gusta mencionar en todas las charlas las que tengo participación es que en situaciones como pueden ser una persona que una persona sea autista y que dicha persona consiga diagnóstico eso mismo si bien puede beneficiarte en algunos aspectos por ser una persona discapacitada que pueda gracias a ello acceder a un porcentaje de discapacidad que le reporte a algún niño tipo de beneficio puede ser una barrera inmensa que haga que mucha gente te diga que no estás capacitado para decir cuál es tu género real y por ende no puedan hormonarte ni operarte en la salud pública lo que significa que necesitas disponer otra vez un considerable capital económico simplemente para poder ser tú y vivir en una sociedad que no te destroce porque en esencia las transiciones son básicamente para que podamos existir de una manera un poco menos dañina en un mundo que no está preparado de ninguna manera para aceptarnos y ya está de momento guay no te preocupes que vamos vamos bien de tiempo que la parte anterior la hemos contado muy rápido Dani ¿cómo es tu relación con con el sistema sanitario? pues es en realidad de lo que habló Anne cuando mencionas es la ginecología yo por ejemplo he optado por pagar la ginecología privada e irme a espacios sobre todo espacios que sé que hay gente que yo conozca o que haya trabajado gente que yo conozca allí donde me ha asegurado de que no no son pro personas no binarias pero sí son personas no invasivas ¿por qué? porque en mis mis primeras experiencias con el sistema sanitario aquí aparte de que yo estuve en situación irregular entonces ya al ser una persona en situación irregular ya tuve muchísima discriminación y escuché la frase de yo a personas como tú no las sé tratar pues claro desde ese momento yo ya empecé a tenerle muchísimo miedo y asco a ir al médico urgencias y cualquier espacio sanitario yo también tengo la mala suerte de estar todo el tiempo en hospitales y de haber visitado las urgencias de casi todos los hospitales de Madrid porque o me rompo algo o tengo muchísimos problemas médicos por culpa de haber estado en situaciones regular durante tres años en España temas de ansiedad y de depresión unidas al estómago entonces recuerdo muy bien que una de mis situaciones más incómodas dentro del hospital Ramón y Cajal fue que en esos momentos yo ya había encontrado lo del espacio este que antes era UTIP y ahora es la UIC que no ha cambiado muchísimo que es la unidad de identidad de género o antes era de trastorno de identidad de género y recuerdo que cuando yo descubrí que en el Ramón y Cajal que era mi hospital que me derivaban estaba ese sitio fue el último hospital donde yo quería mencionar temas de género entonces cada vez que yo he tenido que ir a urgencias una de las razones por las que tuve que ir a urgencias fue porque descubrí que era intolerante a los anticonceptivos como me di cuenta porque me lo tomé y eso me mandó al hospital estando en el hospital estamos poniendo que es una persona que ha tomado un antidepresivo que es una persona que tiene depresión que le han recetado antidepresivos a la que la dejaron sola en una silla de ruedas porque no le dejaban acceder con una persona más pues en esas horas que estuve dentro del hospital creo que de ocho enfermeras que interactuaron conmigo unas me trataban en femenino otras me trataban en masculino y las ocho creían que me había consumido algún tipo de droga alucinógena entonces eso para mí me creó muchísimos conflictos en realidad con quiero estar en un espacio en donde el personal sanitario no tenga ni siquiera el respeto de preguntarme no sé qué soy por lo menos te acepto que desde una manera muy vasta me lo preguntes solo por el hecho que quieras identificarme porque ya hay veces cuando mi familia está conmigo en un hospital cuando mi familia me acompaña a una cita médica mi familia ya llega ya se queda mirándome y me dice pero pero esto qué es porque todo el tiempo tienen que estar jugando adivina qué género tiene esta persona porque a mi padrastro le molesta muchísimo porque no te lo pueden preguntar no pueden acercarse a ti no pueden yo qué sé dar unas clasecitas de cómo tratar a las personas que vean desde un ámbito andrógeno o sea que no pueden y eso a mí me pasaba también con la ginecología es cierto que para acceder al ginecólogo aquí parece que fuera primero la chincana de la comunidad del espacio sanitario es como pues tengo que hacer esto para poder hacer esto para poder llegar algún día después de seguirme en la ginecología yo he accedido a ginecología y una de las razones por las que tuve que ir es porque yo tengo distintos problemas hormonales que hace que se me suban o se me bajen y mi regla varía entonces cuando fui obviamente yo llegué a ginecología comentando que llevaba dos meses sin regla que había sangrado muy poco estaba intentando explicarle lo mejor posible la única cosa que se le podía ocurrir a la persona a mi ginecólogo de ese momento fue preguntarme si había mantenido relaciones sexuales sin condón es lo único entonces ya directamente me identificaron como mujer y mujer heterosexual no, no puedes preguntarme oye ¿qué está pasando con tus hormonas? vamos a hacerte un análisis hormonal cuando tú mencionas que no ¿qué tienes que hacer? yo en esos momentos tuve que decir no mi novia y yo no usamos un preservativo para penes porque no no estoy embarazada y utilicé el neutro aún así el médico lo primero que se centró fue y en algún momento no has tenido alguna relación sexual fue centrarlo todo desde mujer heterosexual mujer heterosexual mujer heterosexual y esa fue mi última experiencia con el ginecólogo de la seguridad tuve que tuve que decirme no más no puedes estar más en estas situaciones no puedes estar más en estos espacios no puedes jugar a lo de me quiere no me quiere con los pétalos y en vez de ser me quiere no me quiere es ginecólogo bueno entonces ya fue un tengo que buscar porque mi hermana trabajó en una clínica ginecológica y tengo varias amigas que fueron secretarias en otras clínicas y decidí ir a estas clínicas entonces cada vez que yo tengo algún tema de mis hormonas o tengo que hacerme un examen hormonal o quiero hacerme una citología o algo que tenga que ver con ginecología voy a a estos dos ginecólogos que si les mencioné un poco el tema no de forma que hice sino que les dije que yo no quería un yo no quería que se pasaran barreras en las que se hicieran obviedades que no y se ha respetado pero sí que es cierto que me he tenido que ver obligada a buscar lo privado porque desde lo público no me estaban no me estaban protegiendo y no se había hecho ningún trabajo en el que no sé a una persona que necesita un médico no tienes que insinuarle ninguna otra cosa y cuando una persona necesita estar en un espacio lo que no puedes hacer es jugar a las adivinanzas y pasar totalmente con los que mencionaba de que me llamaban el masculino y el femenino me hacía algunas veces gracia otras veces me daba muchísima rabia porque era estar en la camilla o en el asiento o en la silla de ruedas o lo que fuera y es empiezan desde un género cambian a otro luego no hay ni una disculpa luego no hay nada y huyen ¿sabes? es un ay porque claro porque tú entonces empiezan ya se encuentran con yo qué sé se encuentran con cosas que para ellos se definen una cosa y definen otra y entran en caos y en vez de decir oye pues oye pues nada directamente hacen un ay bueno pues hasta luego ya vendrá mi compañera ya vendrá mi compañero y es como vale muchísimas gracias por hacer que no me sienta segura dentro de de urgencias cuando he venido a pedirles ayuda entonces claro es es eso yo sé que me he gastado muchísimo dinero en estos años y creo que ahora que me lo puedo permitir he preferido esto a encontrarme en espacios no seguros también es cierto que yo he tenido que ir muchísimos años en cirugía o psicología y la gilicóloga con la que me encontré fue perdón la gilicóloga la psicóloga con la que me encontré fue una persona muy abierta y que me ha ayudado muchísimo y que creo que es la única psicóloga con la que me he cruzado que me ha dicho sí te voy a llamar con te voy a utilizar el pronombre que tú necesites voy a llamarte de la manera que tú quieras y el día que quieras hablarme de lo que tú quieras hablarme dentro de la comunidad trans vas a tener todo el espacio no solo dentro de la cita sino que su correo electrónico su teléfono y demás entonces eso también ha sido bueno o sea que hay cosas malas y también hay cosas buenas perdón por llevarme el tiempo no no me voy a no estoy mirando el reloj y estoy mirando la pantalla entonces no estoy no estoy lleno de nada no os preocupéis yo os voy mandando mensajitos por aquí por el zoom que en principio os tienen que aparecer ahí en la pantalla Karen bueno pues yo quería comentar es que también escuchando a les compas como que me he acordado de cosas que se me habían olvidado no sé así un poco a groso modo al final es que el mensaje la situación que se provoca el ambiente es esto que mencionaba Dani cuando tienes una situación económica que te permite buscar pues eso unos espacios unas clínicas lo que sea en los que sabes que vas a estar segura al final acabas teniendo que poner tu dinero para sentirte segura o sea que qué peligroso es eso que en el sistema pues la seguridad social en lo público no puedas tener un trato y te has que buscarte la forma de conseguir pagar para que te traten bien al final es que es como es muy duro y bueno solo quería comentar una cosa que no tiene que ver con la identidad pero que hablando cuando estaba hablando Dani me he acordado yo el año pasado pues acudí también a mi médico de cabecera pues para temas de bueno que quería hacerme una prueba de enfermedad de transmisión sexual así sin una razón aparente pero bueno por confirmar que todo estuviera bien y tal y la respuesta de mi médica fue tú utilizas condón ¿no? o sea automáticamente ¿no? esa presunción de heterosexualidad y tal y del falocentrismo y tal y bueno pues yo conté pues lo que decía Dani ¿no? pues yo mi pareja es una mujer y demás bueno mujeres cis estábamos hablando en este caso pero bueno pues por estos temas no utilizamos condón no sé qué y entonces como que me dijo que si no compartíamos juguetes o algo así como que no había ningún tipo de posibilidad de que yo tuviera una enfermedad de transmisión sexual ¿no? que es como tampoco me has preguntado cuánto tiempo llevo con esta pareja ni qué tipo de relación tengo ni no sé igual es una pareja abierta o poliamor no sé hay tantas opciones ¿no? pero que como que me dijo directamente no puedes tener ningún tipo de enfermedad no te preocupes si eres lesbiana o lo que sea ya está no tienes de qué preocuparte ¿no? pero o sea en qué se está quedando esto ¿no? y bueno volviendo un poco al tema es que me parecía curioso comentarlo volviendo al tema de la identidad y tal como decían mis compas al final tienes que decidir mucho cuando sales del armario y cuando no ¿no? hay veces que te ves en la obligación de decir que eres trans porque quizás así entiendan algo de lo que quieres hacer pero no es tan fácil decir que eres trans no binaria ¿no? porque hay veces que yo por lo menos he dicho soy una persona trans prefiero que des por hecho que soy un hombre o que soy una mujer o lo que quieras pero voy a intentar no meterme en estos temas porque realmente no es un espacio seguro donde sepas que te van a entender y te van a acompañar ¿no? entonces al final es mucho estar tanteando espacio estar con mucho miedo y como decían antes es que hay personas que llegan a decir no voy a ir al médico o voy a evitarlo al máximo voy a intentar aunque sea una urgencia no sé solventarla de otra forma que no sea exponiéndome a esto ¿no? y al final es que estamos exponiendo a nuestros cuerpos y poniéndonos en peligro por no tener espacios seguros ¿no? y bueno no sé por ejemplo con el tema de operaciones si una persona con pecho quiere hacerse una mastectomía lo que dice ahora mismo la seguridad social es que tienes que llevar dos años en hormonas ¿no? como que se supone que tienes que ser una mujer todo muy entre comillas que quiere ser un hombre lo digo así por el discurso por supuesto entonces tienes que hacer todo lo que se supone que haría un hombre ¿no? que es hormonarse operarse tener una apariencia tal ¿no? no se valora que por ejemplo quiera pues no sé quitarte el pecho y ya está ¿no? o sea si no tienes toda la apariencia opuesta y binaria como que tampoco tienes esa posibilidad que más de lo mismo acabas teniendo que ir a la privada y gastarte millonadas en operaciones ¿no? que se supone que se hacen por la pública quitando ya el tema de listas de espera y tal que también es que la gente no puede aguantar eso ¿no? y bueno no sé también de ginecología que ya han comentado un poco mis compas y tal pero no sé yo por ejemplo nunca había ido a la ginecóloga a la ginecóloga y realmente no no tenía conciencia del tipo de espacio que hay ¿no? de la situación que se crea que es que llegas y te da igual absolutamente todo eres una mujer o sea y no hablemos de lo que decía Anne ¿no? de que seas un chico trans de que en tu DNI ponga masculino o no seas un chico pero ponga masculino directamente dicen que estás en el sitio equivocado ¿no? que tú no puedes estar ahí nadie valora la posibilidad de que necesites ese servicio por razones biológicas ¿no? y a mí por lo menos mi experiencia en ginecología que fui a una por una urgencia ginecológica hace muy poquita semana por primera vez fue un tato un tato además yo iba en una situación en la que pues anímicamente o sea anímicamente y físicamente estaba no sé muy mal porque tenía unos dolores muy fuertes y tal y yo no podía expresarme pero fui intentando decir este es mi nombre sé que no es lo que aparece en la tarjeta pero por favor tratadme así yo se había intentado verbalizar que no era una mujer de alguna forma para que no sé para que no se me tratara así ¿no? pero es que automáticamente cogieron el nombre de la tarjeta sin escucharme en absoluto y daban por hecho que era una mujer y todo el trato en femenino y lo que hablaban también creo que son espacios en los que no sé te sientes muy vulnerable tiene mucho que ver con los genitales y demás y que hay gente que no está preparada ni siquiera para tener en cuenta un consentimiento básico tratar con personas que hayan podido tener pues situaciones de abuso o tal que puedan tener una relación con este tema muy delicada ¿no? y al final y al final acaba siendo como no sé una muestra más de los espacios de poder y de las relaciones de poder que se construyen en el sistema sanitario ¿no? que hay veces que dicen mira pues si veo una mujer igual esto no va a ser tan invasivo pero al final no es solo eso ¿no? porque si entra ya el género ya es como otro tema pero no sé a mí personalmente me llamó mucho la atención y es como una binarización absoluta y hablando ya un poquito del tema de la psicología que también me parece interesante no sé muchas personas ya no solo por ser trans o por tener cualquier otro asunto pero en general mucha gente necesita ir al psicólogo al psicólogo y no sé creo que es un espacio también en el que somos altamente vulnerables y que realmente necesitemos que ese espacio sea seguro y que se nos vaya a tratar bien no sé creo que muchísima gente trans tiene mucho miedo también porque lo que se encuentra es gente que intenta o binarizarte o hacerte ver que realmente no eres trans que eres una persona cis y que todo esto son problemas derivados de otra cosa o incluso culpar a tu identidad de género de otros problemas que puedan no tener aparentemente nada que ver y no sé yo también por ejemplo en psicología he estado con personas que me han dicho que igual no debería de visibilizar mi identidad que igual debería dar por hecho que jamás nadie me va a tratar como yo quiero y que tengo que acostumbrarme a eso que no puedo exigirle algo tan complejo a la gente que al final no sé cuando encuentras otro espacio es que realmente lo único que necesito es que me respeten y no sé al final son todos estos ambientes y eso sí me hacía gracia un poco lo que comentabais les tres que al final es lo que había dicho yo antes que nos educan a ser cis esto de la ideología de géneros te obligan a ser LGTB cuando se está viendo claramente que nos obligan a ser cis y luego dentro de lo LGTB ya te obligan a ser o gay o lesbiana eso ya para empezar ¿no? no existen otras cosas más allá de de gay o lesbiana y por supuesto de lo de tener más de una pareja ya no les explota un poco la la cabeza ¿no? ahora me gustaría entrar un poco en en el ámbito pues más social ¿no? de que habléis cada una de vuestras experiencias pues como como queráis ¿no? desde el punto de vista familiar de amistades ¿no? el ¿cómo lo vivís? Dani ¿tú cómo cómo lo vives? pues es gracioso porque creo que la última la última cosa que yo esperaba al salir de la armada con una persona no binaria fue la frase que todo el mundo dijo por fin solo les faltaba poner en neón y con muchos signos de exclamación por fin Dani ¿por qué? porque cuando yo lo mencioné o sea cuando yo lo lo hice público lo hice público a una asociación estaba yo dentro de un de un espacio ya LGTB entonces yo lo primero que dije fue una semana antes hola soy Dani tengo tal edad y soy una persona bisexual la semana siguiente fue hola soy Dani soy bisexual y soy una persona de género fluido entonces claro todo el mundo se quedó como en plan ah pero claro fue hace ocho años y fue con personas que eran trans entonces cuando yo lo hice con mis amigos cis hetero mis amigas cis hetero mis amigas lesbianas mis amigos gays mi familia era todo cuando lo mencioné es que fue todo el mundo diciéndome Dani yo estaba esperándolo desde hace años y nada que lo decir porque porque yo en estos ocho años lo que he hecho ha sido inyectar no binarismo por toda la casa inyectar no binarismo en todos mis ambientes en todos mis espacios que para mi familia ya era un tema que era como si estuviésemos hablando es cierto mi familia ha trabajado dentro de la política y mi madre creó una asociación y demás entonces claro era como si hablábamos de esto hablábamos de esto hablábamos de esto otra hablábamos de esto cuando yo empecé a mencionar solo a mi madre obviamente sí que es verdad que aplané un poquito el terreno para que nadie se fuese a caer para que nadie se fuese a caer en cosas que no eran pero ya era normal que mi madre en sus conferencias utilizara el neutro ya era normal que mi hermana en sus trabajos utilizara el neutro ya era normal que mi padrastro dije sí yo no entiendo cuál es él es un cromagnoncito entonces él cuando habla de las cosas yo no entiendo por qué la gente no lo entiende maldita sea y se desespera entonces claro ya era normal y ya era normal para mi mejor amiga ya era normal para mi ex novia bueno para mi novia siempre lo ha sido porque obviamente yo a mi novia se lo dije en el primer día pasa esto esto y esto y me dijo ah pues muy bien también es cierto ella antes de salir conmigo nunca había salido con una persona con vagina entonces es cierto que para ella ha dado todo qué se puede hacer si es que cada quien tiene su realidad entonces claro cuando yo salí del armario y lo dije yo tenía muchísimo miedo y ese miedo se disipó en el momento que todo el mundo me dijo por fin ahora es cierto que mi familia me dijo me dijo Gracias por ver el video.